Hola que tal amigos de youtube, durante por acá les saluda su amigo Somita Chapin por acá en el canal secundario Y pues el día de hoy les quiero comentar algo muy interesante Quiero platicarles sobre como conseguir lo que son los tickets de diamante royal Pues que muchas personas pues se estarán preguntando Soma pero como conseguimos eso si ya me los acabé Ahora que yo no quiero estar gastando lo que son diamantes Me pueden estar diciendo ustedes por acá en los comentarios Y pues básicamente por eso de que estoy haciendo este tipo de video Para que ustedes pues se apoyen y tengan esta información Antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y revientes de likes por acá este video Porque yo sé que a muchas personitas les gustó lo que es la llegada de esta nueva diamante royal Por eso les digo aprovechemos por ahí y pues obviamente obtengámosla Porque después ahí se recordarán lo que les digo Y esta diamante royal la van a... Pues prácticamente en una... en un cubo mágico Seguramente así lo va a estar colocando como premio de cubo mágico Y pues obviamente en esta ocasión pues vamos a aprovechar nosotros a poder obtenerla Porque ya está disponible actualmente Así que vamos a gastar por acá lo que son estos vouchers Para ver que tal está nuestra suerte Gastamos de 10 en 10 Uy 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 hermano acabamos de obtenerla Muy muy rápidamente Acabamos de obtener lo que es esta diamante royal Así que básicamente rápidamente lo logramos conseguir Cuento paquete encantado Y es esta skin bastante épica mi hermano Te voy a enseñar a cómo conseguir lo que son estos vouchers Para que puedas conseguirla Uy 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 Mira que rápidamente logramos conseguir lo que es esta nueva diamante royal La verdad se te agradece Garenita Con poquita suerte pues prácticamente lo logramos obtener Ojito con esto que tenemos por acá lo que son estos tokens de color rojo Pues básicamente están llegando de esta forma Como estarás observando por acá tú en pantalla mi hermano Tenemos por acá lo que son estos tokens ¿Por qué te estoy diciendo esto? Que le tomes mucho en cuenta Porque ahorita te enseño Cómo vas a poder obtener lo que son más vouchers de estos Pues hasta el momento yo creo que tengo muy pocos Uy 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 tenemos por acá lo que son 10 y 52 mil de oro Pues prácticamente sin Uy mira mira esta skin tan insana Se ve muy muy épica mi hermano Está 10 de 10 Si nos vamos por acá al área de tienda Te voy a enseñar a cómo conseguir lo que son estos vouchers de diamante royal Pues te vas a ir por acá al área de canjear Y después te vas a ir al área de token FF Y aquí vas a encontrar lo que son los vouchers de diamante royal Acá está prácticamente estos son mi hermano Y pues como estarás observando por acá estamos en un área de canje Y pues necesitamos lo que son 17 Son 40 perdón tengo 17 17 token FF Y pues prácticamente necesito lo que son 40 para uno Pero ojito con esto Que puedes cambiar hasta lo que son 20 vouchers de estos Calma crack Que también aquí abajito en los tokens de clan También podemos obtener lo que son más vouchers de estos Acá puedes obtener lo que son otros 5 En total lo que son 25 vouchers de diamante royal Así es como lo estás escuchando mi hermano Vamos a ver si hay algún otro por acá Fragmento de cubo No, acá Te voy a enseñar entonces como obtener lo que son esos token rojitos Token FF Pues me voy por acá al área de look royal Y me voy a ir al área de la oro royal Me voy a ir a gastar lo que son los giros Y pues lo que a mi me importa es que me salgan lo que son los token rojitos Los token FF Te voy a dar por acá Ok, no me ha salido ninguno todavía Prácticamente te van a dar lo que son token FF Por cada vez que te salgan premios repetidos Ok, vamos a ver No me ha salido ninguno repetido hasta el momento Es que por acá estoy en una cuenta de bot Por eso es de que no me aparecen repetidos Porque casi nunca doy giros Tengo 50 mil, recuerdo yo 50 mil de oro Pero vamos a ver por acá Vamos a ver más de alguna cosa Si ya me tiene que salir lo que es repetida Vamos a ver si me sale algo más repetido Doy otros 3 mil Uy, uy, uy Aquí está Me dieron 27 token FF Como estarás observando por acá en pantalla Pues prácticamente me dieron 10 Por obtener al personaje de Miguel Como ya lo tenía Pues me dieron otro 10 Vamos a darle otro por acá Me dieron 57 Si te das cuenta Oh, no Tengo 57 al momento Vamos a darle por acá otro poco Para que podamos obtener lo que son más tokens Ahí me dieron otros Pero yo le di muy rápido Me dieron Uy, ahorita ya llegué a 77 Recuerdan ustedes que costaba 40 Cada uno de los tickets Entonces Bueno, y ahorita llevo 87 Ya me alcanzaría para 2 tickets de diamante royal Uy, uy, uy Mira hermano Pues acabamos de obtener lo que son más tokens de esos Y conforme tú vayas repitiendo lo que son los premios Te vuelvo a repetir Van aumentando Lo que es tu cantidad de tokens rojitos De tokens FF Le damos por acá Ok Vamos a ir a intercambiar por ahí Lo que son algunos tokens Mira Acá te dan otros tokens Aquí me dieron otros 10 En total llevo 112 Y acá seguramente me estarían dando otros 15 Ok En total serían 127 127 hasta el momento Si me voy al área de tienda En el área de canjear En el área de token FF Vas a poder visualizar De que acá se encuentran Los vouchers de diamante royal En este caso yo ya tengo 127 Lo cual sería Un total de Vamos a ver Si compro 3 Serían 4 por 3 Si pues serían 3 diamante royal Y pues yo me imagino Que tú tienes un montón Porque Imagínate que en esta cuenta Bot conseguí estos rápidamente Ahora tú en tu cuenta Va a ser mucho más Vamos a darle por acá 1, 2, 3 Son 120 tokens de FF Le doy a 120 Y si te das cuenta Acabo de obtener lo que son Estos tickets de diamante royal Pues prácticamente En total en estos momentos Estaría cumpliendo lo que son Déjame ver por acá Consumibles En total 15 tickets de diamante royal Obviamente Si tú tienes más Pues logras acumular muchos más Si te gustó el video Suscríbete Activa la campanita Y cuéntame por favor Acá abajo en los comentarios ¿Qué te pareció este videíto? ¿Y qué te pareció este Este nuevo truco Que te acabo de enseñar? De esta manera me despido Un abrazo al tío Somagamer Te cuidas Hasta la próxima Bye Gracias por dejar tu hermoso like Y hasta pronto